Los smoothies son refrescantes, nutritivos e ideales para cualquier tipo de ocasión. Lo mejor es que puedes prepararlos combinando las frutas e ingredientes extras totalmente a tu gusto. En esta ocasión vamos a preparar una crema de papaya, vamos a preparar uno de melón con piña y otro de frutos rojos con cítricos y manzana. Así que vamos arriba y a prepararlos. Para la crema de papaya vamos a utilizar papaya fresca, azúcar, vainilla, leche, licor, tradicionalmente se utiliza el licor de casis pero puedes sustituirlo por uno que te guste y hielo finalmente. Para preparar la crema de papaya, colocar la lechosa en la licuadora. Agregar azúcar, vainilla, licor, leche y hielo. Licuamos hasta combinar todo muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.